¡Gol de I! 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 Luis de México, piden penal, piden penal, el árbitro dice, vámonos, vámonos, no pasa nada. Y todavía va Razo y le dice, levántate compañero a Fabio porque ni siquiera te toque el brasileño. Pero exageró en la... Mira qué buena desviada Machado, en un cabezazo parecía el segundo, en un cabezazo del chileno Fuentes llegando de atrás. Ahí van a ver a Fuentes, cómo viene llegando, cómo viene llegando. Bueno el cabezazo, ¿eh? Bueno el cabezazo y excelente, diría yo. Mauro, mira. Oh, mira, otra más. La pelota a la misma zona, la vuelve a ganar Fuentes otra vez. Y qué dos atajadas haciendo remates de Fuentes de Mauro Machado, ¿eh? Extra. Iber Ruiz y Memo Rojas, muy rápidos y hábiles ambos. Ahí está, el servicio de Iber, no es lo preciso que debería de ser. Pero otra vez la oportunidad para Jaguar, es gol, ¡no! Le quedó largo, le quedó largo el servicio. Allá Pedrosa que venía cerrando. Alan Zamora, tratando de poner orden en medio campo y tocando bien el balón a Alan Zamora. ¡No quiero que sepa, porque hay que ser! ¡No le toco más! Ya se, los movimientos adelante, puede ser. Otra buena salida, buena jugada, mejor dicho, de Machado porque ya le tocaba. Ahora les voy a decir la altura que tiene la ciudad de Cochabamba. Debe de ser un poco más alto que la ciudad de México. Habría que checarlo. Yo tengo el dato que es 2.570 metros sobre el nivel del mar. Por ahí debe de ser un poco más alto que la ciudad de México. No tan alto como La Paz, ¿no? Desde luego. La Paz, en La Paz, en Bolivia, hay zonas que están a 4.000 metros. Gracias a toda la gente que nos está haciendo llegar sus mensajes a través del Twitter. Saludos desde Chiapas, especialmente La Frailesca. Gracias por sus mensajes y bueno, imposible darle salida a todos de Zapotanejo, Jalisco. Están con Jaguares, dice Ramón de la Torre. Y viene Jaguares, lo que puede ser una de las últimas llegadas de la primera parte. Mira, atención, alcanzó a pegarle de pierna izquierda. Ya le quedó largo el balón ahí para lanzar el disparo. Ya en posición muy comprometida al Maleno. Fíjate que festejan como si hubieran ganado la copa, ¿no? Sí, no, no, exagerado, de alguna manera. Sí, es, digo, qué bueno que ganaron un partido. Hizo un gran partido el arquero, Mago Machado. Fue fundamental, por supuesto, evidentemente, pero tuvo ese detallito que lo dejaron jugar, pues, por complacencia del árbitro. José Bainter, Deporto Alegre, minuto 86, le sigue ganando 2-0 al MLEC. Solamente un... Allí están los números mencionados. Y con una diferencia a favor, MLEC, en ese menos uno, menos dos para Jaguares. Con ese pequeño punto, con un empate, pero después del segundo gol se derrumbó la ilusión al equipo del Turco Asá. La Copa Santander Libertadores presenta el jugador.